¿Quién diría por haber perdido? ¿Cuántos? Sí, ¿vó? ¿Cuántos? ¿Y a jugar por qué suporte? ¡Vos segundos remaining! ¡Vas! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 It could go one way or the other. Which is to say, I have no idea what the hell is going on. Is that wise? Don't mind me. Once again, I'm the game. Once again, I'm the game. Can one ever be sure? Good go. Good go either way. Good go either way. This must be the game. This must be the game. Consider the possibility. One way or the other. Burn. And what if I don't? So many paths to choose. So many paths to choose. So many paths to choose. If... 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 Is all... Out of my... Out of my... That is what was... I know. No, ME! What I described in my unmaking. Cannot easily be put into. Hmm, that is one possible course. Wish fulfilled. Oh, endlessly. And what if I don't? And we'll never be sure. Do not fear to commit. One with the other, so. One with the other, so. Interpret this. Is that why? That is what one wants. Once again, and again. This must be the end. Consider the possibility. If only it were all this simple, arcane things. Is that why? Is that why? Resilience. Oh, yes. I had a feeling. That is one possible course. So good. So good. It is endless. Don't hold me to the surprise. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tronco es todo Igual venid venid chino venid, le vamos a matar a Tarkir, venid Se va a quedar ahi Venid venid venid, le vamos a matar Venid venid, le vamos a matar No se si tienes guardo, no Agatas Ahí te dicen El mono le tiré y se muere Invisibilidad Una vez Ok Ay mira no la No, no la agarra Debo pensé que botaba mas cerca Debo pensé que botaba mas cerca Ahí Samy le tiro Oh Oh Vamos a matar Hey No, no la agarra Venid, venid Venid, venid 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 Vamos a matar al... El otro... El mono Tengo que caer al mono Tengo, tengo ulti Tengo ulti A ver Tu top tower está bajo ataque Chicos, Chicos, Chicos Tienes que defender aquí El mono está ahí El mono también está ahí El mono, el que vole quiere agarrar Encima, ¿quién le va a tirar? Si eso es lo que uno Quiere ¡Vamos! 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 Yo lo describo Y elegirlo ¡Vamos! ¡Vamos! Se puede morir el mono, eh? Cuando me carguen el yuppy ¡Vamos! 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 Oh, acá vino la bruja. Ay, le cayó junto a la bruja. ¿Qué? ¿Qué? Cáptico... Cáptico. Olé, no... Consider the possibility... Vodak, on τον line. And here. That is one possible cause. Tienes que empujar a través del fuego. ¿Y qué si no? ¿Eso es wise? ¡Cleanse de nuevo! No hay que tomar. ¿Clean a ver esto? No hay que tomar. Ven, ven, ven. Ven con nosotros. Sobre todo. ¡Suscríbete! Los ojos han sido abiertos a nuevas posibilidades. ¿Es eso? ¿Por qué? ... ... ... ... ... ... ... Tiene que ser el enemigo, pero no hay personas que están en contra, no hay personas que se sienten caos en contra, no hay personas que atracen. Ahora voy a salvar el enemigo, y no hay personas que están en contra, no hay personas que están en contra. Como estas armas, ¿no? ¿Cómo que es eso? Si, es que el enemigo está por aquí. Imagínate mi culpa. Quiero ser cumplido. Oh, de la finalidad. No te digo que nunca te lo damos. Heleco. Oye, 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 porra mi. Ahí voy. Le caigo, le caigo. Espera, espera, espera. Ya estoy bien. Tranquil, mira. Los direstructuras se fortificaron. Ay, boludo. No, 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 no. ¿Cómo se salve? Ahí vamos, ahí vamos por TP. Así que se va. Esto debe ser decodido. Todo está muy bien. No. Dice, muéstrale tirada de una. tu torero medio está bajo ataque Ahí voy arriba del nuevo. Vamos a ir, podemos matar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí veo, ahí veo por ahí. Estoy bien comprendido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo, no, 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 no. No, 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 no. En el dragón no se va a sacar uh, bipas y que yo voy a tener que sacar a bipas. ¿Qué es eso? Voy. Me había agarrado yo porque la albina esa es un desastre. Yo pensé que el lópez iba a ir... ¡Uy! ¡Uy! ¡Esta ya la ha hecho! ¿Dónde está? ¿Que está bien? Oh, mira, no la agarró. ¿Por qué no la agarró? ¿Qué pasa? ¡No, no! ¡No! 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 Más, mewnetez. ¡Uni eres! ¡Suscríbete al alma! ¡Si kieres! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí ya voy ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!